cantar con nosotros. Aquí está el trío Románticos que vienen a presentar este extraordinario disco que yo ya lo escuché, un disco muy bonito que debe estar en la colección musical de todos ustedes. Este disco contiene música de verdad, de calidad, porque este es uno de los tríos más representativos que hay actualmente en Costa Rica y para eso vamos a hablar con Tony, que guste de saludarte, de tenerte aquí en el programa Sin Complejos. Gracias, René. Buenas noches a todos que nos están escuchando y viendo por su televisor. Un gran orgullo de estar en este gran programa, que tiene una gran trayectoria y gracias a René por darme la oportunidad para venir a presentar nuestro nuevo material, Entre la Tierra y el Cielo. Nos llama Entre la Tierra y el Cielo. ¿Cuál es el número telefónico donde la gente puede solicitar este disco? En el 8841-5454. Repito. En el 8841-5454. A 24 horas. A 24 horas. Vamos. ¿Todo bien, muchachos? Que Dios me los bendiga mucho. Vamos a escuchar este extraordinario trío Lo Romántico. Fuerte el aplauso aquí en San Luis Cevichero. Sobre todas las cosas del mundo, no hay más que ver, 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 no hay más que ver. No hay más que ver, 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 no hay más que ver Esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí Qué culpa tengo yo de haberla sido así Y leeré la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento Ay, pues hace la alma de mí para ti Y a la instante que pasó a tu lado Y vida se impregna de ti Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí Cada instante que pasó a tu lado Mi vida se impregna de ti Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí Qué culpa tengo yo de haber nacido así Y leeré la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento Hay cosas tan grande Hay cosas del alma en mí para ti Cada instante que pasó a tu lado Mi vida se impregna de ti Y a pesar de esas cosas tan grandes Tú sigues dudando de mí Tú sigues dudando de mí El aplauso fuerte, qué lindo Cántame tus muchachos Qué lindo ¡Pues ahora! ¡Pues nada! ¡Vamos!